Muchas gracias por acercarse a esta linda mañana a la Escuela de Música. Hay muchas novedades y propuestas que vamos a desarrollar, que tienen que ver con capacitaciones, con un convenio firmado a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Hay actividades, programaciones y un montón de novedades que tienen que ver con la Escuela de Música. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, para nosotros es una alegría muy grande la posibilidad de que estableciera un convenio con la Universidad de las Artes, que por otro lado es la primera vez que la universidad sale fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Viene acá un especialista escenotécnico del Teatro Colón. Va a ser una carrera, un curso, mejor dicho, dentro de una diplomatura donde es la madera aplicada al arte. Y está dedicado, va a ser un complemento, por otro lado, como lo charlábamos con Franco, que está a cargo de lutería, un complemento de lo que ya se está haciendo aquí. Va a haber un certificado. Y está dedicado no solamente a gente que hace música, sino también a gente que haga teatro, porque tiene que ver con la escena, que haga iluminación. O a gente simplemente que le guste el trabajo en madera, porque es muy interesante, sobre todo con alguien que tiene una formación, una experiencia de ese tipo, como es la madera en la escena. Bueno, básicamente es eso. Esto va a comenzar el día viernes 8, si no me equivoco, creo que es 8, y el sábado 9. Todas las semanas, durante dos meses. La primera semana es presencial y la segunda semana es online. Siempre va a ser así. Una presencial donde se va a trabajar acá, en Salto, en la Escuela de Lutería. Y la parte teórica va a ser online, para aquellos que quieran participar. Bueno, desde ya es gratuito esto, es una oportunidad única. Simplemente hay que pasar por aquí, por 13676, que es la sede de la Escuela de Música Municipal, y inscribirse para poder participar. Y, bueno, esperamos tener buena concurrencia, porque es una linda oportunidad y una linda experiencia. ¿Para edades, esa edad? Edades. La edad es a partir de tener el título secundario, y el certificado, hasta la edad que no quiera venir, y tenga ganas de participar. No hay límite de edad. Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá para agregar un poco lo que decía Andrés, está buenísimo el curso que se va a hacer acá de carpintería, la diplomatura. Más que nada porque es un paso inicial para lo que va a ser después, si alguien quiere hacer una futura carrera como luthier. Si bien no es lo mismo, sí usamos las mismas herramientas, compartimos los mismos espacios de trabajo, las maderas, los conocimientos. Así que está buenísimo, y para quienes quieren proyectar después, puede ser para el año que viene, cursar acá con nosotros, me parece que es una entrada bárbara hacer primero la parte de carpintería, acá como decía recién Andrés. Así que, nada, invitados a viernes y sábado. ¿A partir de qué hora entonces? El horario es por la tarde. A partir de mañana va a estar difundido en todas las redes sociales del municipio, de Cultura y de la Escuela de Música, toda la información precisa con horarios, días y demás. ¿Sería como una iniciación? Sí, porque a mí yo lo veo un poco así, lo veo un poco así que justamente está muy bien, digamos. Porque Tebar, por ejemplo, Fede, que es mi ayudante y quien también está acá en el taller, él hacía carpintería, carpintería artística, y la verdad que se nota mucho a la hora ya de agarrar una herramienta que ya venía con unos conocimientos. O sea, no sé si está planteado generalmente como una iniciación en la lutería, pero sí como un complemento, como decía Andrés, pero tampoco deja de ser una iniciación en el rubro, digamos. En el rubro de carpintería aplicada al arte. Exacto, es más, iniciación para lo que es lutería o para lo que sería una carrera de banistería también. En corto. Con un certificado oficial, además. Con un certificado oficial que es muy importante, que puede servir para muchas cosas después, que es interesante. Así que bueno, eso me parece bueno. Sí, es, no dejar de mencionar que es un docente de la UNA, el que viene. La UNA es la Universidad Nacional de las Artes, es una de las universidades más prestigiosas de América, y que esté en salto dando esta maestría, la verdad que es un llenado orgullo. ¿Cuánto dura la maestría? Dos meses. Dos meses. Sí, dos meses, una diplomatura. Dos meses. Sí, una maestría mucho más extensa. Sí, sí, diplomatura. Sí, sí, sí. Dos meses, como les comenté, una parte presencial y otra online. Así que bueno. No me quiero, quiero una cosa y no les voy a contar mucho. Simplemente que fue invitada a la Orquesta de Tango, Corazón Tanguero, a tocar junto con la Orquesta Sinfónica de Tucumán. Van a viajar a Tucumán, a hacer un gran concierto, un mega concierto, probablemente en el Hipódromo de Tucumán. Así que para mucha gente, y no digo más porque más adelante les cuento. No digo más nada. Bueno, muy bien.